¡Atreus! ¿Dónde estás? Bueno, encontramos al oso. Vuela a nosotros. Parece enfadado. ¡Atreus! Ahora estás en problemas, oso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Primero, concéntrate, cúrate. ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? ¿Qué? Estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo... ¿Correr? Había un oso... atacando y... me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Tus emociones... te transformaron. No... no... no sabía que podía hacer eso. No hiciste... nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas... sin disciplina para controlarlas. Ya me enseñaste disciplina. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control... no tomaremos riesgos innecesarios. La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento... y piensa como un general. ¡No! No. Recupérate. 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 Recupérate.